hola que tal amigos de youtube como estan? los amigos de yogi de D.A.Y.O.G.I.N.R.T.A.N. y sean bienvenidos a un video mas bueno pues muchachos de hoy les tenemos un video muy interesante les vamos a enseñar unos jacks, unos cranks para levantar lo que viene siendo tu estructura tus pantallas, iluminación para hacer algo más accesible, están accesibles de muy buen rendimiento 1200 libras cada uno es lo que dice ahí y ya los hemos usado, hemos puesto 24 módulos de pantalla y nos funciona muy bien, te los vamos a enseñar como levantarlos, la altura que agarran y todo eso así que nos vamos directamente al video y aquí en Texas ya empieza a caer poquita nieve, vámonos que tal amigos de Tiktok, aquí les vamos a presentar los famosos gatos, los drift cranks estos para poner su estructura y levantar las pantallas como esta que está atrás o ya sea iluminación o que quieras levantar con estos drift cranks, estos de aquí pueden un total de 1200 libras dice cada uno, sobre este de aquí levantan un total de 12 pies de altura, ahorita les vamos a mostrar como es que funcionan estos, aquí para por este lado les voy a enseñar aquí les tenemos uno con cuchillacitas a ir rodando, es bien fácil, tienen su pincha aquí, el de jalas lo bajas, hace lo mismo con las otras patas, tiene cuatro, tu seguro, lo bajas y para subirlo para arriba es igual, jalas el seguro, lo levantas y se laquea, igual y ahí queda laqueado ya, lo mismo se hace por este lado lo haces para arriba y ahí queda laqueado, tienen tus llantitas así, así es como los tenemos y los tenemos en manos también ahora les vamos a enseñar, como alzarlos para arriba verdad, el primero va a ser este seguro que tiene de aquí se jala esta base de aquí y se puede quitar también las flojas de estos dos lados y se quita la tira y tienen sus clamps y ya los puedes mover para adentro o para afuera dependiendo la estructura que tengas, que tanto lo que te pidas sacamos el primer seguro y intentamos agarrar y seguir haciendo la levantada para llegar primero para levantar primero lo máximo que queramos levantar de esta de aquí ahora no llegamos tiene lo que es, son dos niveles, dos opciones levantamos la primera hasta el de ahí le fijamos el seguro la regresamos un poquito y ahí ya está asegurado ahora lo que hacemos, hacemos lo mismo con el seguro que tiene de este otro lado lo levantamos y lo cruzamos para poder seguir avanzando y que empiece a levantar lo que viene siendo la segunda parte pueden ver ya la altura que lleva y ahí quedó ahí para asegurarlo le quitamos el seguro igual y regresamos para atrás y ya vieron, ya se aseguró ahora para que esta no quede tensa la regresamos un poquito para que quede así floja y ya tenga todo el peso aquí en la estructura centrado y ya tienes aquí ya lo que viene siendo bien apretadas las piernas de estos legs así es amigos así es esta muestra de cómo funcionan estos legs los voy a bajar ahora para abajo y para bajarlos hay que ponerles presión para arriba primero otra vez le pongo un poquito de presión al primero se saca se saca y se saca y se empieza a regresar y ya lo regresamos para abajo que venga bajando poco a poco es bien fácil de usar estas muy prácticas este y pues obviamente también tienen un precio muy este muy accesible muy bueno aquí están hacemos hagamos la segunda y empieza a bajar lo que viene siendo la segunda tira que viene siendo cuando la subimos la primera ¿se entiende? y viene para abajo ahí va ahí va ya que baja queda y está asegurada ahorita si le voy levantan juntas las dos bueno pues si les interesa esto de aquí manden su mensaje al 682 553 1669 por Whatsapp su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment ya se la saben es show time llegamos al final del video espero les haya gustado bueno antes de irnos les ofrezco todo lo que tenemos para ustedes ya sea iluminación gracias a todos los clientes que nos han comprado el famoso todo dono un par de luces 2, 4, 6, 8 las que necesiten con su case computadora interfaz ya todo programado al igual lo que viene siendo las pantallas aquí tenemos bastante pantalla la pantalla con su procesador tenemos una promoción ya con computadora y el programa y más de 200 visuales para que los pueda poner durante las fiestas ya saben que estas pantallas son un extra muy bueno para los fotógrafos también así que gracias por haber sido tu amigo Yogi de DJI Entertainment ya te la sabes it's show time bueno pues ya saben al final del video también tenemos lo que viene siendo las pantallas 6, 12, 18, 24 ya sean los que necesiten programados con su procesador listos para trabajar les voy a dar mi número 682-553-1669 682-553-1669 manda tu mensaje te damos la información también lo puedes financiar te damos las diferentes opciones que necesitas de interior a exterior te explicamos las especificaciones cual te conviene más manda tu mensaje por Whatsapp ya saben nos vemos en el próximo video tu amigo Yogi de DJI Entertainment ya te la sabes it's show time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!